Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Otra raya para el tigre, inocente como el llanto de un patojo, si le toco el corazón déjeme libre, si le tocan la razón me pinta en rojo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego cruzado. Mi nombre es Lili Arellano y este día vamos a transmitir a ustedes, como lo veníamos ofreciendo, una conferencia dictada por Santiago Nieto y Alberto Woldrich. Este último se encargará en lo sucesivo de renglones ligados a la corrupción desde la Secretaría de Hacienda y al lavado de dinero y algunos otros temas que tienen que ver con la funcionalidad y con este propósito de combatir tanto la corrupción como la impunidad, marcado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La cita tuvo lugar en un restaurante de la Ciudad de México, en el restaurante Lago. A él acudieron quienes presiden distintos colegios y abogados en el país y muchos otros interesados en el tema. Así pues, les dejo a ustedes con esta magistral conferencia de la que mucho se tendrá que hablar y analizar porque esto del perdón y del olvido no parece tener una aprobación mayoritaria como lo han venido a esperar. La conferencia de México, un futuro transparente, para cual contaremos con la conferencia de nuestros invitados agresiales, el doctor F. Santiago Nieto Castillo y el licenciado Alberto Woldrich. Les pido a nuestros invitados los favoritos a pasar a los cuatro lugares en el escenario. Para la primera ponencia, tenemos el honor de estar con el doctor Santiago Nieto Castillo. El doctor Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Pireta y doctor en Derecho de la Convención Política por la División de Estudios de Contrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Mexicana Autónoma de México. Fue asesor jurídico en el Consejo Lujano del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y en el Consejo General de Díctor de 1997 a 2003. Se desempeñó como coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 2000 a 2003. En el Poder Judicial se desempeñó como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ocupó el cargo del secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y como secretario de Estudios y Contas, Jeje de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo de 2003 y 2005. En 2008 fue designado como magistrado electoral regional, cumpliendo durante tres años como presidente de la Sala Regional de Luzas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Colaboró con investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas Regional de 2014 a 2015. En febrero de 2015 fue designado como Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Pátria. Es profesor de la Comisión del Estudio Recurrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de diversos libros, entre los cuales destacan las obras tituladas Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, Los Derechos en los Tiempos del Género, de Mujeres, Feminismo y de Derechos, Interpretación y Argumentación Jurídica en materia Electoral, Una Propuesta Garantista y Teoría de la Unidad de Elecciones. Ha escrito diversos libros en coautoría y ha participado en más de 40 libros colectivos, así como en diversos artículos en revistas y publicaciones de circulación nacional. Les pido un fuerte aplauso para la oferta Garantía de la Universidad. Gracias. 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 GAPI reconoce que la Unidad de Inteligencia Financiera desarrolla laboras de inteligencia financiera, pero que esto no se ha traducido en un número importante de ejercicios de la acción penal de decomisos respecto a los bienes y los instrumentos del delito, y que no ha superneado al ámbito de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad penal de los pueblos. GAPI señala también que en México no hay comunicación proactiva ni sistemática, sino reactiva frente a los casos de corrupción que se están presentando, y que el enfoque, a pesar de que tiene un enfoque prioritario al tema del tráfico de drogas, no hemos desarrollado actividades todavía para poder profesional, temas como el financiamiento al terrorismo y de combatir de manera eficaz la corrupción. El problema radica en la forma como estamos investigando el lavado de dinero. El lavado de dinero no se investiga de forma autónoma y generalmente están relacionados con las puestas a disposición que realiza el ejército mexicano, la Marina, a la PGR, que permite después que se hagan investigaciones de lavado de dinero, pero vinculadas ya con delitos como pueden ser los delitos contra la salud. Pero de corrupción lo hemos avanzado. Y la pregunta es, ¿por qué no se persigue el compromiso del producto de los instrumentos del delito, por un enfoque sistemático, con una adecuada política pública de combate a las opciones de paz? Creo que esto nos lleva a ver a varios puntos que en este momento se están discutiendo en el movimiento. En el Senado se ha presentado una iniciativa de la reforma constitucional para establecer la extensión del dominio, en aquellos casos relacionados con delitos vinculados a la mayor opción. Para el primer día, el lavado de dinero también y el financiamiento ilícito a las campañas tendrían que ser delitos en los cuales pudiera ocuparse este instrumento político de la extensión del dominio. Porque hay que recordar qué hicieron los colombianos que en su experiencia fue muy positiva para poder combatir la corrupción y el tráfico de drogas. Uno de los elementos con el considerado extensión del dominio no solamente en el ámbito, como lo tenemos en la República Mexicana, de que el Estado sea ese dueño primogénico, originario de subsuelo y de siedad de todo el territorio, sino a través de mecanismos que permitieron que si los asesinos narcotraficantes no podían ejecutar, como sucede en el delito de enriquecimiento ilícito, la propiedad ilegal de los bienes, se refiriera la extensión del dominio y los mismos. Creo que la diferencia colombiana ha sido muy exitosa y si hemos visto modelos de fiscalías generales que han funcionado, tenemos que voltear a Chile, tenemos que voltear a Cataluña. Por ello, la iniciativa presentada por la senadora Sánchez Norberto, por el senador, el senador, el senador Julio Menchaca, tiene toda la autoridad y la importancia de que en este momento se resulte. En cuanto a varias comisiones el día de esta semana, el objetivo de que el día jueves pueda ser sometida a consideración en pleno del Senado de la República. Si esta norma llega a actualizarse, tendremos no solamente una fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo, sino que tenemos un sistema de una institución que funcione para el sistema procesal general acusatorio. Hoy en día, buena parte de la PGR está pensada y diseñada en términos orgánicos para responder al sistema tradicional y no al sistema procesal general acusatorio. Este modelo de utilidades de investigación lista con todos los gestos de investigación, con una metodología partida de los instrumentos multidisciplinarios para el análisis de los casos, nos permitirá tener evidentemente como país mejores resultados en los temas de el combate a la corrupción, por supuesto, de la discusión de la inmunidad, que son los dos temas que hay en los centrales de la discusión pública de paz. ¿Cuáles son los eventos en ese sentido que se presentan de cara al próximo ejercicio administrativo? El primero, pues la necesidad de eliminar la protección a los grupos de gobierno. Creo que la sustitución, lo que hemos vivido en México, fue realmente una competencia de señal a la empresaria mexicana y lo que necesitamos es fortalecer y proteger a la empresaria mexicana. ¿A qué me refiero? Puede ser un lugar común decir que en la época del autoritarismo humorista se utilizaba el riesgo para los pagos en materia de corrupción. De ahí pasamos, puede ser también un poco caricatrizante la idea de los moches que se hicieron públicos durante las administraciones del Partido Nacional. Sin embargo, el gran problema que vimos durante esta administración es que en muchas entidades federativas, en muchas secretarías de Estado, se empezaron a generar empresas fantasma que a través de la facturación y a través de la evasión fiscal y los actos de corrupción estaban obteniendo hasta el cien por ciento de los contratos de los gobiernos federales como municipales. Claro, había empresas bien establecidas que ganaban contratos, pero también había empresas fantasma que fueron los postales de colonias populares, integradas por accionistas cuyo trabajo cotidiano era ser los marchadores de una gasolinera o ser servidores de seguros, o accionistas que en realidad trabajaban como veladores en un espacio de naturaleza política. ¿A qué voy con esto? Este tipo de actitudes que el SAT acaba de votar 600.000 empresas fantasma son actitudes que generan una sustitución ilícita de la clase empresarial y es una competencia deslealga para los empresarios mexicanos. Y estas fueron motivadas, impulsadas, apoyadas, contratadas en el ámbito del gobierno ambiental. Por tanto, creo que el primer punto tiene que ver con la eliminación de este modelo, tener que cumplir con las recomendaciones de la educación financiera internacional para efectos de poder generar investigaciones paralelas, poder mejorar las condiciones de ejercicionación internal en la mano de dinero, publicado con la corrupción y financiamiento al terrorismo. Y por supuesto, ampliar los casos de recomiso de instrumentos de delito o de bienes en los grupos de las actividades ilícitas. Un reporte en su tratado de revisar es que la UIF denunció 65 casos en 2018 ante la Procuraduría General de la Cámara 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 de la Cámara. Me parece que es absolutamente reducido de cara a la complicidad que tenemos con el problema. Y me parece que también habría que estar revisando los casos en donde solamente se lograron dos procedimientos abreviados, 0,7% de las actividades, un cateo y un operativo en temas relacionados con el lavado de dinero desde esta unidad con los financieros de la previa. Creo que en el punto central de discusiones tenemos un problema, es un problema de naturaleza internacional. Transparencia internacional, el grupo de acción financiera internacional ha puesto los ojos en México y el modelo tiene que cambiar de un sistema que como el que tenemos en este momento en México, que es un nuevo equipo que genera inteligencia financiera a un modelo que permita el ejercicio de la acción penal en aquellos casos de producción, el lavado de dinero y el financiero de la producción. La única forma de hacerlo es a través de medidas de traducción a medidas y medidas de combate directo a la producción. Y la única forma de hacerlo es participar de manera conjunta, entre las actividades, los despachos como el que como el IIS, que en este momento me permite dirigir a ustedes y por supuesto con todos el sector financiero y no financiero que es analizado por las diversas instancias de las secretarías de la Secretaría de Cielos Ambientes. Creo que en la medida de que la política institucional de todas y de todos en la academia de las organizaciones de la sociedad civil y en los ámbitos empresariales sean compatriotas para concursión, podremos generar mejores condiciones de desarrollo económico para el país y para la empresa de la regione. Muchas gracias. Acompáñenme por favor a un corte y enseguida volvemos Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños El gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente Se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura Y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete! 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 Y bien, pues déjeme decirle que retomando lo que hemos escuchado en la conferencia Bueno, pues las intenciones del nuevo presidente electo son Compartir de manera eficaz y en todos sus vertientes Los aspectos del fenómeno llamado corrupción Y usted sabe, se ha convertido en un flagelo En un, pues, sello que nos han impuesto al pueblo mexicano Como si todos participáramos de ella Y lo cierto es que cada día en nuestras acciones cotidianas nos vamos alejando más Hemos dejado de darle la clásica mordida a los agentes de tránsito Hemos tratado de evadir, ¿verdad? De la mejor manera Estas intentonas de que, de darles dádivas a los policías O de, pues, saltarnos una, una fila para pagar impuestos Comprando algún lugar, etc. Falta mucho Y de eso mucho no solamente le corresponde al gobierno También a nosotros los ciudadanos Debemos dejar de promover la corrupción Y, pues, habrá que decirlo con toda verdad, ¿eh? En eso casi todos hemos participado en algún momento En algún lugar Algo para, pues, hacernos más fácil la vida Y no tener que ir a perder el tiempo En las delegaciones o en los pagos de impuestos Tenemos ahora muchas facilidades Se pueden pagar las multas a través de los bancos Se condona un 50% Si se hace dentro de los primeros días De que fuimos multados, etc. Vamos empezando por ahí Por las multas Por no dar dádivas Porque no llevamos un documento, etc. Me parece que el buen comportamiento de los ciudadanos Nos permitirá tener calidad moral Para exigir que los que están arriba Cumplan Y nos cumplan de verdad Sigamos, pues, con esta interesante conferencia El licenciado Burri es un abogado mexicano Actualmente presidente de la Academia de Derecho Penal En el Colegio de Abogados de México, ACER El licenciado Burri encontró en las leyes su misión Y desde joven Su objetivo siempre ha sido construir un México Libre de corrupción y de injusticia Y haciendo uso de su voz Y a la par de las leyes Ha protegido al débil y al inocente Y señalado con fuerza y sin temor A regresar de su culpa Desde el lejano año de 1965 En sus días de juventud Cuando trabajaba como oficial de auditorio En la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Y territorios federales Hacia el día de hoy En el que ha habido un gran camino litigando Dentro de juzgados Y recintos de justicia de toda la República Alberto ha entendido que para lograr un México mejor Se tiene que levantar la voz en protesta Para que la justicia resuelve Y la construcción se desvanece Y de esa forma Se ha vuelto un líder de opinión En los temas de corrupción, leyes y justicia Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Desde el año de 1984 Consejero Académico de la Asociación Nacional de Abogados Y del Colegio de Abogados de México, AC Con ingreso a la misma El 26 de noviembre de 1999 Integrante abrigo de la Federación de Colegios Va a hacer proporciones de abogados Desde el 12 de julio de 1941 Presidente vitalizo de la Ateneo de Estudios Jurídicos Internacionales Doctor Luis de Gonzaga y Sevilla Miembro Morario del Ilustre Colegio de Abogados de San Luis Potosí Dentro de mis actividades académicas Encontramos que fue catedrático de las materias de Derecho Penal Derecho Procesal, Tenal y Garantías de Emparo Tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México En Epa, Narragón Y en la Barra Nacional de Abogados Ha sido conferenciante en diversos foros nacionales e internacionales Les pedimos un fuerte aplauso para el licenciado Alberto Núñez Gracias por haber escuchado las palabras de los señores de abogados México no es un país de abogados Sin embargo, a nivel internacional se estima Que ocupamos una de las más altas Esto, lamentablemente, debe ayudar Por olvidar, debe evitar esta situación Anteriormente, en el año de 1982 Me he costado considerado también un país pobre Me he costado considerado mantener una lista corta De la de 10 países Estaba estimando un séptimo país Córdoba Sin embargo, por acciones de la propia autoridad Por acciones de la propia autoridad Por acciones de la autoridad general Por acciones de empresarios Por acciones de los profesionistas libres Se logró que el nombre de México desapareciera Esa lista que era una lista de pobre Años después, sin embargo En esta situación, en lugar de avanzar Se nos estimó que somos corruptos México es un país que tiene una historia Que tiene un futuro prominente Sin embargo, si nos dejamos Y seguimos perdiendo Que los fenómenos de corrupción Sigan las ganas Todos nuestros sistemas Nuestro sistema político Nuestro sistema político Nuestro sistema empresarial No vamos a avanzar No vamos a avanzar No vamos a avanzar Y no vamos a continuar En nombre de toda la comunidad internacional Siendo estimados por nosotros Y esto es lo que hicieron en los usuarios Los usuarios México tiene todas las fuerzas Tiene las leyes Que es lo más importante Tiene la ley Tiene material humano Para poder salir adelante Que el usuario El señor licenciado Prefiere que De dos hijos Y de otros países Y de otros países Y de otros países Que han podido O facilitar esa oposición De corrupción Es lo que nos podremos ayudar La historia En la que nos enseñó Que recientemente En España Perúnto recientemente Por los ocho años Se realizaron Acciones conjuntas En la ley internacional Aquí entonces Tres policías De prosapia Pudieron obtener Lo que en muchos años Estaba buscando Que era Liberarse De toda la oposición Proficiada Por las marcas Por las marcas De drogas Por las marcas De desayunas Y se logró Una operación Con los indies Encapizados Tres cubistas Reitero De inquieto Al cazar Razón Y el juez Cesar Encontraron A muerte Dos leitos En esta En esta lucha Pero Pudieron sacar Adelante La situación Dispuno Cancelar En un solo Cuatrocientos Cuatrocientos Mafios De los más Oportunados De la sociedad De la vida México No creo Que requiere Una buena Estad política Para concluir Con esta Situción De la vida Cualquier Fenómeno De corrupción Disciplinar Cualquier En el ámbito Que sea En el ámbito Político En el ámbito Político En el ámbito Social En el ámbito Artístico En cualquier Mundo La corrupción Es un Que indigna Pero si Esa corrupción La tenemos En nuestro ámbito De la Constitucción Es una Corrupción De la Sede Porque Esa corrupción Es la que Está Dañando Más que Nada La esencia De las Verdes Porque Si tenemos Funcionarios Que procuran En el partido La justicia Y a la vez Son funcionarios Que en lugar De procurar En el partido Que los corrompen Están Delirando Nuestra justicia Se requiere Que nuestros Recintos De justicia Antes de cualquier Combate En cualquier Esfera Sea saneado Porque mientras No tengamos Nuestros Recitos De justicia Límpios Desgraciadamente No vamos a poder Abusar Con esas Leyes Que tenemos Porque van a ser Aplicadas Inalicuadamente Van a ser Proceso Van a ser Procedidas De alguna Manera Orden Que vaya Contraerse A las Costas Requerimos Pero aquí Es una Función De todos Absolutamente De todos Requerimos Que nos Permita De la mano Concluir Con este Fenómeno Que está Exterminando A muchos Ya nos quedan Dos años Los jóvenes Los jóvenes Abogados Que ahora Tienen La misión De sanear Estos Porque una Vez Saneado Por Es Justicia Vamos a Poder Tener Esa Justicia Que requiere El empresario Esa justicia Que requiere El pueblo Esa justicia Que requiere La vida Mientras No estén Soñados Los vecinos De justicia Van a ser Simulantes Van a ser Círculos De Estado De derechos En México Mejor Estar Con eso Con estar Con la Producción Ya está Arte De La verdad Que tenemos Una Constitución Política Que fue Guía De Muchas Naciones Hay que Aplicarla Con todo El Pod Con toda La Independencia Con los Quinteros Absolutamente Apegados A la De Para Finalmente Ver El México Que Producimos El México Que queremos El México Muchos Un Armados Armados Hasta Mejor Armados Muchos Que la Policía Esto Es Intolerable México Requiere Que sus Policías Volver A Encontrar La Policía Que Fuimos La Mejor Policía Del Mundo ¿Por qué Desapareció Por La Corrupción? Creo Que Ya Llegó El momento En que Todos Unimos Compatamos Esa Corrupción Para Poder Detener En México Que Deseamos Para Poder Dejar A nuestros Niegos A nuestros Hijos El México Un México Lindo Un México Seguro Un México Diferente El México Por En Que Ahora Todos Tenemos Gracias Acompáñenme A un Corte Enseguida Volvemos Para Heredarles Un Mejor Lugar Para Vivir A las Presentes Y Futuras Generaciones Diseños El Gobierno Municipal Promueve El Desarrollo Sustentable De Isla Mujeres De Esta Manera Por Medio Del Eje Rector Isla Mujeres Ordenada Y Responsable Con El Medio Ambiente Se Mitiga El Impacto A la Ecología Mejorando Servicios Como La Recolección De Basura Y Se Promueve Entre Los Ciudadanos La Cultura Del Reciclaje Hoy Gobierno Y Sociedad Suman Fuerzos Haciendo Futuro Por Un Mejor Isla Mujeres Las Cosas Que Queremos Los Proyectos Que Empiezan Las Ilusiones Concretadas Necesitan Una Asesoría Legal Y Una Base Concreta Notaría 64 Respaldamos Tus Actos Legalmente Bueno Fíjese Usted Que El Atacar El Lavado De Dinero Tiene Ahora Una Visión Completamente Diferente A la Que Habíamos Estado Viendo Viviendo Y Sufriendo No Se Trata De Que Aquellos Que Hagan Depósitos Mayores A 18 Mil Pesos A 20 Mil Pesos A 25 Mil Pesos Y Que Estos Sean En Efectivo Tengan Que Hacer Prácticamente Toda Una Declaración Para Señalar De Dónde Proviene Ese Dinero Y Que Es Lo Que Se Hace Hay Otros Grupos Muchísimo Más Grandes Que Permanecieron Intocables Toca Pues A Los Registros Públicos De La Propiedad A Los Notarios Públicos A Todos Aquellos Involucrados Con De Vigilar Que El Lavado De Dinero Que Realmente Este Proviene De Los Grupos De Las Mafias O Bien De Quienes Abusan O Hacen Negocios Dentro Del Sector Público Pues Se Siga Practicando No Se Trata De Dañar A Una Mayoría Con Pocos Recursos Con Recursos Solamente En Efectivo Y Someterla A Una Serie De Interrogantes Cuando Pues El Origen De Estos Es Producto Del Trabajo De Una Actividad Honesta Se Trata De Esta Última Intervención Y Procedemos A dar Inicio Al Paño De Discusión Ahora Le pido Al Maestro Jorge Ricardo García Díaz Lobos Suba Al Escenario Para El Pane Muchas Gracias Santiago Muchas Gracias Alberto Nosotros Vamos A Tomar La Palabra Porque Consideramos Que La prioridad No Puede Ser Solo Un Trabajo Un Trabajo De La Producción Y Consideramos Que La Ser El Único Que Esté Tratando De Abatir La Inmunidad Si No Cuenta Con La experiencia Que Hemos Tendido Y Tenemos Es Que El 99% De Estudios Son Investigados Por La Inicia Si No Hay Inicia Si No Hay Información Por Nadie Puede Que ¿Cuál Ha sido El Scenario En Relación Con El Combate A La Revolución ¿Cómo Lo Piensan Intentar Que Las Prodencias No Funcionó Yo Soy Un Mítico De Sistema No Funcionó Creo Que Se Debe Fortalecer Una Miscalía Única Independiente Fuerte Claro Con Unidades De Investigación Que Puedan Llevar A Estar País ¿Puedo Escuchar de No A Yo creo Que Creo Que El Sistema Nacional No Funcionó Como Hubiera Posterior Y Por Tanto Creo Que Esta Pregunta En Dos Seis Lo Primero Tenemos Las Respondas Constitucionales Y Legislativas Constitucional Está Ahorita Planteado El Tema De Extinción De Dominio Para Delicidades Relaciones Con Corrupción No Solamente Relacionales Con Delicuencia Organizada Etc Y Por Otro Lago Estamos En Proceso De Convertir A Determinar Los Delitos En Delicción Preventiva Oficiosa Creo Que Esto Es Un Tema Que Acabez En Razón De Sin Sin El Más De Muchos Temas Vinculados Con Corrupción Financiamiento Ilícito A Las Campañas Electorales Podría Ser El Menos A Considerar Para Incorporarnos El Artículo 19 En El Ámbito Legislativo Creo Que El Primer Tema Es La Creación De Una Ley Orgánica De La Fiscalía General De La República De Acuerdo Con La Constitución Se Requieren Dos Elementos Para Poder Generar La Transición A Fiscalía General Uno Es La Declaratoria Después De Cuatro Años No Hemos Conseguido Hacerlo Seguimos Teniendo Una Fiscalía General Y Por Tanto Creo Que A Pensar De Toda La Discusión Sobre Reforma Artículo 102 Constitucional En Este momento Lo Prioritario Es Que Ya Haya Una Persona Titular De La Fiscalía General De La República Que Puedan Desarrollar Las Soluciones ¿Por qué? Porque Con Ellos Se Podrá Tener Fiscal Anticorrupción Y Con Fiscal Anticorrupción Podremos Ya Tener Entonces La Actualización De Los Tipos Penales En Materia De Corrupción Que Tienen Esta Condición Todavía Suspensiva Segundo Porque Creo Que Es Imposible Que Después De Tres Años De La Reforma Constitucional En Materia De Corrupción No Fiscalía General No Tengamos Fiscalía General Es Más No Tengamos Ni Procurador General De La República Tenemos Un Encargado Del Despacho Y Esto No Ayuda Institucionalmente A Que Las Cuestiones Y La Toma De Decisiones Sea La Mejor La Falta De Legitimidad De La Decisión Del Senado En Un Tercer Punto Yo Creo Que WIF Y SAC Pueden Tener Sistema Nacional Anticorrupción Creo Que La Base De Datos La Sistema Nacional Digital Siempre Cuando Todos Los Sistemas Se Comuniquen Podrá Dar Mejores Resultados Hoy En Día Los Sistemas No Se Comunican La UIF No Tiene Datos Sobre La Evolución Patrimonial De Servidores Públicos De La Secretaría De Con El Sobre Dóminas Asuntos Relacionados Con Catastro De Registros Públicos De La Propiedad De Comercio A Nivel Local Que En Este Momento No Se Comunican Y Por Tanto Nos Impide Ver Cuál Ha Sino El Tránsito De Asuntos De Revolución Sobre Todos Los Ámbitos Locales Creo Que Los Notarios Han Hecho Un Trabajo Importante Una Propuesta De Reforma Relevante Para Poder Mejorar Los Sistemas De Comunicación Y Creo Que Debe De Tercarse En Tres Vías Uno Combate A Corrupción A Partir De Trabajo Con Oficial General De La Función Pública Dos Combate La Delicuencia Organizada A Estructuras Financieras A Partir De Estos Instrumentos Que Hoy Tenemos De Conjelamiento De Cuentas Y De Personas Trojadas Sabemos Que Lo Declaró Inconstitucional Por La Falta De Garantía De Audiencia Y Esto Se Puede Corregir Con Una Reforma De Caracero Legal Tres Creo Que El Último Tema Que Que Tiene Ver Con El Cumplimiento De Las Recomendaciones Del Grupo De Financiera Internacional Que Es Finalmente La Instancia De Conocimiento Total A Nivel Global De Poder Equipo Requerimos Que Nuestras Amoridades Ya Debemos Fiscal No A Poder Equipo Fiscal Ser Total Y Absolutamente Independiente De Poder Equipo Mientras Eso No Se Consiga Podemos Siguiendo Tíquer E Poder Equipo Por Más O Más Que Siguieran Hacer Las Se Van A Tomar Decisiones Políticas No Decisiones Médicos requiere Decisiones Médicos Para Y Esa Independencia De Criterio Solamente La Carga Que Se Opuso A Ciertas Ordenes Del Presidente Carranza Y Le Hizo Ver Que Era Mejor Comprir La Constitución Que Hizo Bese A Ha Habido Excelentes Agentes Del Ministerio Público Excelentes Magistrados Excelentos Logrados Que Se Han Apuesto A Las Ordenes De La Unidad De Para Hacer Que Se Cumple El Inferio De 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 Necesitamos Capacitación Para Hay Queja Incapacitado Pero Se requiere Capacitar Más A Los jóvenes Para Que La Que Van A Tener Sea Totalmente Adecuada Para aplicar Todas Esas Leyes Tenemos Muchas Leyes Pero Hay Que Hay Que Hay Hay Que Mientras No Se Aplique En Dos Por Ellos La Cantidad Absurda De Estupida De Que Está Sufriendo Vamos A Tornar Cien De Dos Diarios Para Que Se Sancionados Dos 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 Estamos obligados, están obligados a lograr su actividad más importante. En aquellas medidas corresponden el poder de estructurar dentro de las mismas instituciones que la Unión Europea y la Fundación de Justicia, todas estas instituciones que se partían mucho. Podemos hacerlo, se puede seguir adelante y a corto plazo. Si el nombre del médico desapareció en 1982, en tres meses de esa lista, ¿por qué no podemos obtener que ese nombre del médico desaparezca de estas subcordiosas listas en tres meses también? ¿Cómo acatar la ley cumpliéndola y realizando las evaluaciones pertinentes para que vayan a la presión de los verdaderos impuentes? No aquellos que quieren hacer aparecer un impuente cerca de los tres meses, a los seis meses, nos dan cuenta que estamos pidiendo un patrón, que se equivocó en el Ministerio Público, pero que se conformo es en la precisión jurídica y en su libertad. Esa situación diaria debe llegar totalmente fuera de todo. Creo que la independencia del Ministerio nos va a servir muchísimo. porque es el nombre único que va a beneficiar, que es lo único que va a beneficiar, que es lo único que va a beneficiar. Y teniendo esa independencia del Piteño, poniéndole un no a la zona de la estructura, que es lo único que va a beneficiar, vamos a superar todo ese guacho, porque estamos en el caso de eso. Gracias. Gracias. Hay un tema, y nosotros somos muy claros y muy transparentes, y nos han preguntado clientes, ¿qué va a pasar con las empresas? Hay miedo de que si la UIF los va a perseguir, los va a hostigar, si la autoridad va sobre los bancos, va sobre los homens, va sobre toda la comunidad financiera. Yo te conozco, sé muy bien de tu comunidad, de tu honestidad, sé muy bien de lo que buscas y de lo que deseas. Yo creo que sería importante que nos plantearas con un monotitulado de la UIF, ¿hacia dónde vas a encaminar la función, si es la función? Parte de mi trabajo tiene que ver con dar mensajes de tranquilidad al sistema financiero. Es más, yo les diría, la UIF recibe medio millón de alertas anuales del sistema financiero. Eso quiere decir que hay una adecuada coordinación, y que los bancos están desarrollando actividades positivas para prevenir el combate de la OID. Sí me gustaría que algunas de las cosas que ya se hacen en este momento, por ejemplo, los avisos de 24 horas ante actividades vulnerables dudosas, sospechosas, puedan establecerse, esta práctica que ya existe en el sistema financiero, puede establecerse en el nivel legal. Creo que sería importante, digamos, ir subiendo de marco normativo algunas de las buenas prácticas internacionales que ya lleva a cabo el Estado mexicano y el sistema financiero mexicano. Creo que, al contrario, la UIF no tiene que ser un espacio de combate y de persecución del sistema financiero, sino, por el contrario, de reconocimiento de los grandes avances que se han dado a partir de los diversos bancos que forman parte del sistema. Hace unas semanas estuve con la Asociación de Bancos de México planteando esto, la necesidad de que tuviéramos un grupo de trabajo inmediatamente después del 1 de diciembre. En este momento no puedo hacer, porque no tengo ninguna competencia. ¿Van a parar real? Sí, exacto. Nada más, el principio de legalidad yo creo que no fuera de forma contraria, es decir, yo puedo hacer por lo que no esté prohibido en este momento, pero no puedo hacer nada para no tener competencias legales si esto va a partir del 1 de diciembre. Pero ante la Asociación de Bancos de México el planteamiento fue la necesidad de generar un grupo de trabajo que revisara dos cosas. Las disposiciones generales para efecto de poder mejorar la participación y el reporte, tener una mejor retroalimentación de los reportes que presenta el sistema financiero a la comunidad de inteligencia financiera para que sobre todo los puedan servir a ellos. Y segundo, las modificaciones legales que sean necesarios hacer para poder mejorar el sistema, siguiendo como parámetro, como mapa de ruta, las recomendaciones de la Corporación Financiera Internacional. Al final del día es una instancia que lo que ha permitido es brindar de mejor forma el sistema y creo que a los bancos les conviene de estar impregnados. Por otro lado tenemos el sistema no financiero, las actividades vulnerables. Las actividades vulnerables creo que es un espacio donde sí es importante que podamos ir homologando criterios, porque en este momento hay muchas disparidades. Tenemos un notarial muy fuerte en la Ciudad de México, pero tenemos espacios en otros sistemas notariales que no tienen el nivel del mismo nivel de fortaleza, Tamaulín, más pies. Creo que es importante que comencemos a homologar, retirar el tipo de información, pero evidentemente no con una visión de combate, sino de prevención. ¿Dónde estaría la visión de combate? ¿La empresa está echada? ¿Si datos de corrupción gubernamental? Bueno, evidentemente los grupos de la violencia organizada. Sin embargo, creo que coincidiendo con lo que se ha planteado aquí, creo que México no es un país de corruptos. México es un país mayoritariamente de gente honesta. Sí hay corrupción, lo que necesitamos hacer es quitarla, pero en términos generales hay que trabajar con todo el sector financiero, y el sector no financiero, con todos los interesados, de manera directa, con las organizaciones de la sociedad civil, con los despachos que están interesados en el combate a la corrupción, para poder visibilizar mejores prácticas de administrativas a favor. Gracias. Debemos evitar esa situación, evitar esa situación de temores, temores inciertos, porque esos no van, no van. México sería apañado como repito en el convenio de sus libertades, si tuviésemos miedo a enfrentarnos a la verdad. La verdad es que México no es un país, y yo lo digo claramente, no sé si se va a sentir algo bien. Entonces, no tenemos que tener temor en el pensamiento, no tenemos que tener temor. Tenemos nada más que exigir que nuestras leyes sean acatadas exactamente, que la letra de la ley no sea desigurada. Eso nos va a dar la seguridad absoluta y la confianza absoluta de empresarios, de gobernados, de rubricanos, a que vamos a llegar a un destino. Esa confianza no la tenemos que tener. Al contrario, nos tiene que inyectar más confianza, porque el cambio ya se siente, ya se percibe, ya hay la decisión política para ello. Entonces, esperemos que esa actividad llegue por nosotros. Gracias. ¿Les importa si abrimos el micrófono, antes que tenemos que tener gente de la audiencia y invitados? ¿Se o por qué están en la audiencia? Gracias, Jorge Ricardo. Primero, por la invitación gentil y generosa, que como abogado distinguido que eres y presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, en el cual soy miembro fundador, paz, descanse, tu padre, y varios estudios abogados por los hace más de 20 años. Pero bueno, aludo al licenciado Alberto Múmrich, lo felicito por sus expresiones, y a mi amigo el doctor Santiago Nieto Castillo, con quien compartimos la cátedra, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, a las 7 de la mañana, se extraña como mal si fuera. Y es miembro distinguido de la Legión de Honor Nacional, la cual no nos ha hecho. Solamente una reflexión, a manera no de preguntas, sino de respetuosas sugerencias. El país efectivamente tiene un andamiaje institucional, hay leyes, hay instituciones, pero son los hombres y las mujeres los que fallamos. El presidente electo prometió en su campaña electoral barrer la corrupción de arriba hacia abajo, fincó esperanzas en el colectivo nacional, y es precisamente por eso que ganó de manera contundente. Si es un flagelo nacional, la corrupción. Si estamos bien calificados a nivel internacional, bien calificados en el sentido de que eso es lo que nos crecemos, porque esa es la percepción ciudadana. Y hablando de ciudadanos y de organizaciones de abogados, yo creo y sugiero respetuosamente que el Estado mexicano, concretamente el gobierno federal, debe generar mecanismos de participación ciudadana para que todo el pueblo de México seamos ojos y oídos, o sea, no nada más las organizaciones de abogados. Y es muy importante que el abogado siempre tenga unas puertas abiertas para generar mecanismos de interproducción. Pero es en general la sociedad mexicana la que está indignada. Y en ese sentido, hay experiencias valiosas que hay que rescatar. El dueño de este restaurante, el primer año del gobierno de Vicente Fox, fue secuestrado. Con motivo de ese secuestro, se formó un consejo de participación ciudadana en la PGM, que funcionó a cabalidad durante ocho años. Pero llegó un procurador al que los ciudadanos le estorbábamos, porque los empresarios, los líderes académicos, los líderes empresariales y los líderes religiosos del país se sumaron a este proyecto y formamos un mecanismo paralelo al de la Procuraduría a través de la República. Estorboso, latoso, con sus propios recursos, porque más no le gustamos al Estado. Pero llegó un procurador y, bueno, pues hay gente que gusta trabajar en cuatro paredes. Los ciudadanos somos incómodos para muchos servidores públicos. Y mi sugerencia es que se abran esas puertas, se rompan esas barreras, precisamente para vencer esos obstáculos que generan la impunidad provocada por la corrupción. ¿Es cuánto? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenos días. Bernardo Espino, sus órdenes. Y es un honor estar aquí en esta reunión. Bueno, y siempre he sido partícipe de esto y que acabo de decir con mis amigos en Esmaaya, porque, Ricardo, somos servidores públicos. Yo tengo por ahí una frase ya acuñada que les digo, Malaya es el servidor público que se volvía aquí ciudadano. Siempre debemos estar pensando del otro lado de la barabilla. ¿Qué está pasando del otro lado? No porque estoy en este lado, pero creo que todo es superior. Pero hay varios principios que yo creo que debemos de ir trabajando. Estemos o no en eso. No debemos dejar ser ciudadanos. Formo parte incluso de los observatorios ciudadanos. Y activamos. Y yo les digo, si soy fuerte, dentro, afuera, soy peor. Agárrense. Entonces, queremos siempre pensar en eso. Esto que decía nuestro amigo que el PGR instrumentó precisamente en su momento un consejo de participación ciudadana que después lo instrumentamos con el coordinador de los delegados en cada una de las delegaciones. Ahora que participamos en el Senado para volver a la Fiscalía Anticorrupción, precisamente ahí en Semacetti me dice, oye, ¿y qué opinarías si la Fiscalía Anticorrupción tuviera un consejo de participación ciudadana y de honor? ¿O no? No, no tiene caso que lo pregunte. Es claro que sí. ¿O Dios alto? Yo creo, y debo tener varios puntos, que en todas y cada una de las secretarías y de las dependencias debe de estar instrumentado un consejo de participación ciudadana, un cuerpo colegiado que sesionen periódicamente con la gente, con los titulares y que le hagan mirar observaciones, recomendaciones y que le falen, oye, ¿por qué no ves esto? ¿Por qué no ves del otro lado de la barranilla? Estamos tratando de hacerlo en esta etapa en la próxima Secretaría de Seguridad. Tengo a cuenta que exista un consejo de participación. La seguridad del país no solamente se va a entender investigando, practicando, correteando, fortalecer la prevención del delito, la cultura de la legalidad, la participación y la ciudadanía. Eso es un punto. Otro que queremos sobre ello. Desafortunadamente creo que no se ha cumplido. Ojalá que en todas las dependencias federales el órgano interno de control no lo designe titular. Te estoy dando chance y te traigas tu administrativo, que se llama oficial mayor, que ahora se va a llamar coordinador administrativo, lo que tú quieras. Ese va a ser de tu confianza. Pero tú no pongas el doctorito al que te sigue la corriente, al que te digas que no, hay una Secretaría que es de la Secretaría que ya te traiga y mandarte al que te va a estar revisando, inventoryando, supervisando, auditando. Y un punto más, cuidado, porque tenemos también de pensar esos instrumentos de control de supervisión de auditoría, de áreas, de jejas, de mencias, de control, pero también lo que es todos los ensayos de control de confianza, antiópico, polígrafo, todo esto, a veces se edifica. No cualquier empresa o cualquier dependencia o estos perfiles son los adecuados. Se ha llegado al grado extrema de la manipulación de estos instrumentos de control para fastidiar a ciertas gentes. Y eso es lo que habla. De un órgano interno o un control de confianza, lo manipule para fastidiar a él. De un polígrafo, lo manipule para fastidiar a él. Y seguro, hay casos que ustedes se deben de saber y conocer. A eso le dejamos como servidor público, sobre todo, como ciudadano, apoyando a todos estos proyectos. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias por darles y coincidimos con los otros que tienen que ser en el país. Hay que ver por hacer eso. Jorge Ricardo, pues es un gusto verte en este nuevo camino con socios que es un ser que no conozco todavía. Gracias, Santiago, gracias por estar aquí. Yo soy el representador de Mexicans contra la Corrupción que no podía. Somos un organismo que no teníamos por qué. Somos un grupo de personas que no teníamos por qué hacer. Estamos francamente hastiados desde que estábamos viendo lo que sucedía. Y a través de esos mecanismos de control en los que te referías fuimos dedicadamente y con mucho gusto visitados por los autoridades del SAT. curiosamente en un mismo día personas, empresas, organizaciones, civiles, fui mis visitados para hacer públicas, una serie de cosas que teníamos en nuestros patrimonios. ¿no? Lo importante de esto es y me preocupa mucho qué va a pasar, Santiago, si el día de mañana yo llego y te presento la evidencia de actos de corrupción que están haciendo personas cercanas porque ya lo están haciendo a la administración del futuro reciente de este país. ¿Qué pasa si yo te presento evidencia de que están operando ya gente cercana al presidente electo y están haciendo actividades donde van los beneficios económicos? ¿Vas a poder tú llegar y perseguirlos o vamos a seguir con auditorías eternas a cada uno de nosotros y con los fijamientos, investigaciones, escuchas y demás? La pregunta es muy importante porque la ciudadanía y las personas no denuncian porque tiene el poder del Estado y ese poder del Estado francamente tiene límites o detérpretes institucionales y por eso el no tener un fiscal autónomo que nos preocupa en exceso a un grupo muy importante de personas en este país. Por partes. Primero, el tema de los consejos de participación ciudadana. Yo coincido, creo que todos los consejos de participación ciudadana tienen que estar generados. En el caso específico de la UIF creo que es importante que haya vínculos con ciertos sectores financieros, financieros, rotarios, corredores, contadores, para el reto de poder tener una retroalimentación con todos los espacios. Eso no daña la inteligencia financiera porque al final del día no se da información que tenga que ser reservada por financiar. Lo que se genera son políticas públicas de discusión para el efecto de que los sectores que son perjudicados por el lavado de dinero son perjudicados a otras empresas de la tasa o la competencia ya pueden tener mejores mecanismos. Respecto a la autonomía esta es una de las grandes discusiones. Yo creo que va a tener lo siguiente. Creo que veo cuatro enfoques del concepto de autonomía que tendremos que fortalecer para la PGR y que en este momento no tenemos. La primera sería si la autonomía política. Hoy lo que dice la Constitución es que el Senado va a mandar diez nombres al Ejecutivo, el Ejecutivo va a mandar tres nombres al Senado y el Senado decidirá a la persona que sea la titulada de la Fiscalía General. Yo siempre he sido de la idea que anticorrupción electoral tendría que pasar por decisión del Senado pero en este momento la Constitución dice que van a hacer la asignación del fiscal general cuando esta transición cumpla. Pero es una autonomía política, la primera. Necesitamos un equilibrio contra autonomía de naturaleza administrativa por ejemplo y esto implica tener una de los servicios civil de carrera. Hoy el 66% de los ministerios públicos de la PGR son de designación especial y solamente el 30% son de carrera. Si la memoria no me falla hemos tenido dos exámenes 2013-2016 para poder tener promociones dentro del servicio civil de carrera. ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos un servicio civil de carrera ministerial aunque formalmente exista, materialmente no existe porque para que exista deberíamos de entenderlo como lo tiene el INE, como lo tiene el Servicio Exterior Mexicano de alguna forma que se veamos que periódicamente va a haber evaluaciones para que las personas puedan competir por ir subiendo en el escalafón de los ministerios públicos. Y eso lo diría yo con otros dos elementos. La remuneración, es importante tener remuneraciones fuertes de los ministerios públicos. Hoy en día el ministerio público gana entre el 25% y el 50% de lo que gana en ese distrito. lo que necesitamos es subir a que los ministerios públicos ganen más porque su función es una función muy importante son los que le llevan los asuntos a los jueces. No es bajándole el dinero a los jueces es subiéndole el dinero a los ministerios públicos. Porque con eso creo que podemos combatir la corrupción y estaremos generando incentivos para un servicio civil de carrera. Por tanto, el punto para mí es el tema de la autonomía administrativa pasa por tener un adecuado servicio civil de carrera y si fortalecemos eso que sea como compás en el Poder Judicial es decir la autonomía está en cada unidad de juzgamiento en cada tribunal en cada juzgado no en cómo se decide al presidente de la corte o no solamente cómo se decide al presidente de la corte necesitamos que toda la función ministerial sea independiente porque ¿qué sucede hoy en día? Les renuevan los contratos cada tres meses es una persona que sabe que en tres meses le van a cambiar un contrato se lo pueden quitar pueden perder el trabajo no tiene ninguna garantía de estabilidad y eso no nos genera autonomía por tanto el día aparte de este tema de la resonación política el servicio civil de carrera fortalece la autonomía administrativa un tercer punto la autonomía jurídica hoy en día los ministerios públicos son obligados a firmar y en su procurador o el jefe no tiene ninguna responsabilidad necesitamos que haya una revisión en todo caso para que las responsabilidades sean compartidas respecto al nuevo ejercicio de la acción penal porque la corrupción está en el ejercicio de la acción penal y un cuarto un tipo de autonomía la presupuestaria se requiere que haya autonomía presupuestaria de la Fiscalía General de la República para poder desarrollar sus funciones y poder establecer un servicio civil de carrera que permita tener estímulos ascensos promociones para generar un modelo entonces yo creo que que sí veo que tiene la ley orgánica de la Fiscalía General de la República propuesta un concepto ciudadano legal y ángel para poder regresar precisamente a lo que hubo en el año 2000 porque es una mejor forma de revisión de las actividades voluntarias es un contrapeso porque además ese concepto no está presentado por el Senado va a ser un contrapeso respecto al propio fiscal y creo que eso son las actividades que es importante que se tengan por otro lado respecto al tema de los órganos internos de control yo coincido me parece que tiene que ser autónomo hoy se está haciendo la propuesta independiente se está haciendo la propuesta por parte de la próxima titular de la Secretaría de la Función Pública más que de los titulares de las secretarías y bueno pero si es importante fortalecer la independencia y cerraría con dos ideas de los mexicanos contra la corrupción pues yo recuerdo una perdón por poner una anécdota en primera persona pero trabajé con ustedes es decir en lo institucional y en lo académico después cuando tenga una misión a la favor de darme las gracias a su padre los conozco y yo lo único que me puedo comprometer es hacer lo mismo que hice la vez pasada es decir cuando ustedes me dieron información respecto a la corrupción y vinculada en Pemex con Odebrecht lo que hice fue desarrollar la investigación de una persona muy allegada al presidente de la República yo ya seguir diciendo exactamente lo mismo porque además el mandato que yo tengo en ese intelecto es caiga que caiga la edad tiene que ser caiga que caiga para que realmente el sistema de fusión el otro punto es cumplir la constitución que es lo que ya decía el maestro hace un momento hace se acaba de emitir una sentencia que me gustó mucho Fernando Silva del hijo del expresidente del expresidente de la Suprema Corte de Justicia respecto a una demanda de amparo que presentó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción se concedió el amparo por violaciones constitucionales del presidente de la República y del Senado por la no designación de los magistrados de la Constitución pero lo que digo es que el juez dice establece en su sentencia que existe en razón de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de corrupción yo creo que podemos necesitamos tomar esa idea de que existe un derecho fundamental de todos los seres humanos a vivir en un medio ambiente libre de corrupción hay que tomar la constitución en serio y tomar esa idea en serio muchas gracias a Dios aplausos 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 el señor el señor Santiago Riendo cuando hay un lleno de la llaga solo los neces los cobardes desprecian la llaga y los antel entonces creo que esto si nosotros formulamos y documentamos y probamos esos acos de corrupción que refieren por muy gente que se ha llegado al presidente de la República o al nuevo presidente del presidente de la República debe ser investigada esa gente que está dañando el humano que está traicionando como se ve en principios esa gente que está con la gente es necesario exigirlos es necesario investigarlos pero investigarlos de manera corregula que se deben ser investigados con la ley no interpretando correctamente la norma de esa manera podemos cristalizar y ver impresionar a las gentes que pretenden seguir manteniendo un sistema que ya está que es inoperable entonces si se puede documentar si se puede probar yo me presto en un personal sin ningún interés en el problema ayudarlos a formular esa norma porque por muy cercano de ser presidente de la República no es confiar en ese sistema no es confiar en esa norma ¿por qué? porque puede dañar a largo plazo esa buena voluntad esa voluntad política que se está poniendo en marcha para hacer el cambio o sin denunciar denunciar y probar esa cosa es denunciar y otra cosa es poder probar en demostrativas sólidas la responsabilidad juvenil puede estar en el gobierno entonces denunciar en un sitio y buscar más pruebas porque hay gente que dice yo hay policías y investigadores que son capaces de encontrar esa impronta del delito por muy desvanecido por el tiempo que haya la responsabilidad para eso están educados tenemos investigadores me parece que es una parte muy importante tomar la experiencia que se tiene en Estados Unidos y en Europa donde como decíamos ese es el motivo del nacimiento de este despacho es decir la autoridad no va a ser todo solo tenemos que tomar experiencias extranjeras y hay casos que no se pueden tapar Foxconn y la sociedad vermeana o de las que no podía estar de los que se tiene que investigar y así hay 10 o 15 que podemos mencionar y tampoco se trata de crucificar se trata de aplicar la ley en pureza y en el estricto control del debido proceso y el debido control de cuidar la evidencia de la cadena de custodia pero no se va a leer nada más decir vamos a castigar y no castigamos entonces yo creo que como presidente del colegio del consejo nacional de la abogacía como presidente de la academia de evolución y en el despacho también tenemos la palabra de la sociedad y estamos ahí a participar con la autoridad de la abogacía y bien les agradecemos mucho el favor de su atención esperamos contar con ella el próximo viernes en donde para variar les tenemos una grata sorpresa gracias muy buenas noches mi nombre es Lilia Arellano y estoy aquí para pues brindarle un espacio de información y de análisis a fin de que usted maneje su opinión la haga pública la comparta y vayamos todos generando esta cadena informativa tan necesaria en todo momento y para una práctica de democracia permanente Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas y abandonan las y Gracias por ver el video.